Soy Juan Manuel Guamancayo, consultor de negocios y marketing por internet. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es justamente marketing de contenidos. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es marketing de contenidos? ¿Ha escuchado? ¿Todavía? Bueno. A ver, vamos a ver si ya cargó la presentación. Parece que está un poco lenta la conexión en estos momentos. Vamos a intentar de nuevo. Bueno, mientras va cargando la presentación y como que también nos vamos despertando un poquito después del sueñito del almuerzo, quisiera conocerlos un poco, brevemente. ¿Quiénes de ustedes usan internet para sus negocios? ¿Solamente una persona? ¿Quiénes más? Ahora, levanten la mano para reconocerlos. ¿Los demás no usan internet en lo absoluto para hacer negocios? ¿No tienen cuentas de correo electrónico ustedes? ¿No tienen cuenta electrónica? No. Hay que crearla con urgencia. Bueno, por lo menos en cosas tan mínimas, pero usamos internet, ¿no? Imagínense cómo serían los negocios ahora si no usamos algunas herramientas gratuitas de internet. Bien, bueno, entonces con eso ya la voy conociendo un poquito. ¿Quiénes de ustedes tienen un sitio web para su empresa? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Una persona? ¿Sitio web? ¿No? ¿Quiénes usan las redes sociales para hacer negocios, para su empresa? Ahí va creciendo un poquito. ¿Usan alguna otra herramienta de internet? ¿Un blog? ¿Tienen un blog también? ¿Un blog gratuito en Blogger? En Blogger, muy bien. ¿Alguna otra herramienta usan? Bueno, Skype. Si usan Skype. Si son tecnológicos, si usan herramientas, si usan el internet para hacer negocios. Bien, ahora sí comencemos con el tema de hoy. Bueno, me contaban que no conocen mucho acerca de marketing de contenidos. ¿Pero tienen alguna idea de qué es? ¿De qué vamos a hablar? Ir estructurando tu sitio web para exponer tu negocio, los productos y servicios. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es marketing de contenidos? ¿Generar boletines para enviarlo masivamente a tus contactos? ¿20.000, 200.000 contactos tienes? ¿Al azar? Luego vamos a hablar sobre lo que es hacer envíos masivos como dentro de una estrategia de email marketing. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es marketing de contenidos? Bueno, a ver, ustedes como empresa, en algún momento han buscado proveedores, ¿no? Si necesitan comprar algún producto para su empresa, y si no ha sido así a nivel personal, ¿dónde buscan? ¿En Google? ¿En Páginas Amarías? ¿En Google es donde más buscan? ¿En Google? En algún directorio, de repente, ¿conocen Alibaba? ¿Conocen Ebay? De repente por ahí también buscamos, pero todos estamos hablando de portales de internet, ¿no? Seguro, entre un año y desde... Bueno, en menos de dos años, ustedes han comprado un nuevo equipo celular, ¿no? ¿Fueron de frente a la tienda y lo compraron? Investigaron un poquito, ¿no? ¿Cuál puede ser? Según cuánto es el presupuesto, qué funcionalidades quería, y dónde averiguaron todo eso. ¿Fueron de frente a la tienda y lo compraron? No. ¿Dónde lo averiguaron? En Google, ¿no? Y a partir de Google en varias páginas. ¿Han escuchado lo que es el primer momento de la verdad respecto a las empresas y sus consumidores? ¿Cuál es el primer momento de la verdad de ustedes como empresa? ¿No lo conocen? Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que ustedes, bueno, ahora el invierno, el frío, están en un supermercado y quieren comprarse un chocolate para calentar el invierno, ¿sí? Para calentar la tarde. Entran al minimarket, al supermercado y van al pasadizo donde están todos los chocolates. ¿Cuántas marcas, cuántos productos, cuántos distintos chocolates encuentran? ¿Decenas? Más de 100 quizás. De repente, ¿qué tan grande es el supermercado, no? El primer momento, la verdad, de una empresa, entonces, ¿cuál sería? Que escojan tu producto, ¿no? Que escojan tu... ¿Cómo? Bueno, si no conozco tu producto, primero tengo que cogerlo para luego saber la calidad. Entonces, muy bien, se nos adelantó nuestro amigo. ¿Cuál sería el segundo momento de la verdad? ¿Cuál? Pero, digamos que ya lo vi el precio y ya lo escogí, ¿no? Ya me convenció y lo escogí. ¿Cuál sería el segundo momento de la verdad? ¿Cuál sería el segundo momento de la verdad? Exacto, ¿no? Si el momento de consumirlo satisface, entonces, lo más probable es que regrese y vuelva a consumir. Ese es el segundo momento de la verdad. Gracias a Internet y gracias a Google, que es quien vende este nuevo concepto, que es el momento cero de la verdad. ¿Cuál era el primer momento? Que te escojan, ¿no? Que escojan tu producto, tu marca y que la consuman. ¿Cuál sería entonces el momento cero de la verdad? ¿Hay un, puede haber un paso previo? ¿Cuál sería? ¿Cómo? Crear la necesidad. No necesariamente, bueno, y hay todo un debate también, ¿no? Si la necesidad se crea o ya existe. Siempre hay un debate sobre eso. Es lo que hablábamos hace un momento. ¿Ustedes ahora cuando compran algo, van de frente a la tienda y lo compran? Ya no. Ahora tenemos la facilidad que hasta ahorita, si se les ocurre algo, pueden entrar en su celular y buscar en Google acerca de un producto, ¿no? Entonces, el momento cero de la verdad es cuando hay un interés por comprar algo y te comienzan a buscar. ¿Cuántos tenían sitio web o cuántos tienen presencia su empresa en Internet? ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano, por favor, aunque sea en una página de Facebook, pero que aparezca en Internet. Solamente unas 5 o 6, que será el 15 o 20% de ustedes. Es decir, si un potencial comprador tiene la necesidad de un producto suyo que ustedes ofrecen o un servicio que ustedes ofrecen, no los van a encontrar en Internet. ¿Cuántos usuarios de Internet hay en Perú, saben? ¿Cuántos peruanos usan Internet? ¿8 millones, 10 millones? Lo supera. Simplemente en Facebook hay más de 8 millones de usuarios peruanos en Facebook. Si no están en Facebook, si no tienen presencia en Internet, no existen. Así de simple. Hablemos un poquito del pasado, ya que vamos a hablar sobre marketing de contenidos, pero vamos a ubicarnos cómo era el marketing visto antes. ¿Se acuerdan que teníamos, bueno, cuando éramos menores, en la época del 70, los 80, consumíamos todo lo que nos decía la publicidad, no? Solamente consumíamos nosotros. Había un programa de televisión y la tanda comercial, no? Salía la publicidad de las empresas. ¿Nosotros podíamos interactuar con esa publicidad? No. ¿Con la radio? ¿Podemos interactuar con la publicidad de la radio? No. Entonces, las grandes empresas simplemente dejan un mensaje, no? Estamos hablando de un marketing basado en la interrupción. Tú estabas viendo un programa y te sueltan el mensaje. Es más, ahora todavía lo vivimos, no? En los que nos gusta el fútbol, cuando vemos un partido, están narrando y nos dicen lateral Coca-Cola, tiro de esquina cristal. No nos mencionan, no nos cortan, no nos están interrumpiendo algo. Bueno, así era antes el marketing. Se relacionaba mucho en que el marketing era publicidad. Solamente marketing es publicidad. Y si saben un poquito de fundamentos marketing, se darán cuenta que es más que simplemente publicidad. Hablamos de que la comunicación era de empresas hacia clientes. El cliente podía llegar hacia la empresa. Era muy común eso. Muy difícil, no? Se relacionaba también que la publicidad solamente se hacía para qué? Para vender. Eso, eso, no? Creo que toda empresa tiene como un objetivo eso, pero la publicidad también se puede usar para distintos canales. Antes también en el marketing antiguo hablamos que la publicidad y las relaciones públicas de una empresa eran manejados por grupos distintos de personas. Y no había una estrategia única. Pero gracias al internet, gracias a las webs, todo esto cambió. Se ha transformado el mundo. Entonces, hablemos cómo es ahora el nuevo mundo. El marketing es mucho más que publicidad. ¿Han tenido alguna capacitación adicional sobre marketing digital, marketing por internet? No? Bueno, vamos a hablar de algunos otros temas, no solamente de marketing de contenidos el día de hoy. Relaciones públicas es mucho más que tener audiencia. ¿Alguno de ustedes se ha quejado con una marca a través de Facebook? ¿Nunca han puesto una queja por internet sobre una marca, sobre un servicio, un producto? Sí, pero no te contestaron. Por un formulario de... Ven, ahí esa empresa está creando un nuevo canal de atención al cliente. ¿Sí? Grandes empresas y pequeñas empresas también están usando el internet como un canal nuevo de atención al cliente. Y Facebook es lo más directo. ¿Ustedes usan Facebook? ¿Todos los días? ¿Cuántas horas? Y es más, ahora algunos de nosotros, me incluyo, usamos Facebook sin darnos cuenta, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque si hay un mensaje o hay algo, la aplicación móvil te avisa, ¿no? Te avisa, mira, tal persona te comentó, tal persona te etiquetó, etc. Tal persona respondió lo que tú habías colocado. Entonces, ya no necesito yo entrar para que el Facebook me notifique a algún movimiento. Gracias a internet estamos hablando de esto, de que el marketing era llegar a las masas y todo eso. No, ahora se puede segmentar. Por ejemplo, en Facebook te puedes dar cuenta de qué usuario, de qué cliente le gusta, ¿qué producto de tu empresa? Aquellos que tienen página en Facebook. Sí se puede. Por ejemplo, coloco un producto, la foto de un producto. A ver cuántos likes, quiénes fueron, quiénes comentaron la foto de ese producto. Entonces, podemos llegar a segmentar. De estos 2.000 seguidores, sé que 10 le gusta el producto A, que 50 le gusta el producto B, y que 500 le gusta el producto C. Entonces, estamos hablando de segmentación. Podemos filtrarlo entonces también gracias a ese movimiento que se genera en las redes sociales. El producto está enfocado de tal a tal edad, tales géneros, tal quizás hasta ubicación geográfica, etc. Finalmente, no hay diferencia entre marketing y relaciones públicas. Es lo mismo. Hay que usar internet como un canal para llegar a nuestros clientes. Para comenzar, Facebook tiene dos tipos de cuentas. La que normalmente usamos nosotros, la cuenta de persona natural. Y hay otro tipo de cuenta, que es la página de Facebook. No sé si en tu caso has creado una página de Facebook o estás usando una cuenta personal. ¿Pero es una página de Facebook o es una cuenta común y corriente? A ver. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros desde que salió Facebook podíamos crearnos una cuenta y relacionarnos con los demás contactos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo tú le dabas clic en un botoncito que decía, hazte fan? ¿Sí? Cuando había una marca que te gustaba, tú ponías, soy fan. Bueno, luego cambió el nombre porque en realidad no eras fan, ¿no? Simplemente te gustaba. Ahora el botón se llama, me gusta. ¿Bien? Entonces, justamente, Facebook creó un espacio para empresas. Luego podemos ver el ejemplo de cómo registrarse, cómo crear una página en Facebook. Pero, al crearse esta cuenta de Facebook, te genera tres grandes beneficios. Primero, bueno, te da mayor imagen. Facebook justamente creó este espacio para las empresas porque decían, ok, tú no eres amigo de eso. O sea, hay que colocar tu empresa, tu marca, en un nivel superior. Tú estás por encima de los mortales. Eso es lo que nos decía Facebook. Segundo, te generaba o te permite tener más de 5.000 contactos. No sé si saben, pero su cuenta de amigos solamente le permite tener 5.000 contactos, 5.000 amigos. Si quieren 5.001, no, tendrías que eliminar a uno para poder aceptarlo. Por eso, Roberto Carlos no puede llegar a su millón de amigos en Facebook. Solamente le permite 5.000. En cambio, una página de Facebook puede tener millones de seguidores en Facebook. Con una página de Facebook. Y tercero, y lo más importante, y justo viene ahí la respuesta a tu pregunta, es una página de Facebook te permite analizar estadísticas. Facebook te da estadísticas, algo que con tu cuenta normal no lo podrías o lo tendrías que hacer manualmente. En cambio, con una página de Facebook te da estadísticas sobre quiénes visitan, cuántos visitan, cuál es el post más comentado, los rangos de edades, los tiempos, etc. Ubicación geográfica también. Entonces, les recomiendo crearse. Ya tienen tarea para hoy. Llegan a su casa, ¿qué hacen? Se crean una página en Facebook. ¿Cómo les puedo decir? Si en este momento, digamos, nos podría enseñar cómo se crea una página en Facebook. Claro que sí, lo pensé dejar para luego, pero de una vez, para no olvidarnos luego. Muy fácil. Entran a facebook.com. No está bloqueado aquí el Facebook, ¿no? Esperemos que no. No. Ok, gracias. Traten de no estar logueados a Facebook. Traten de llegar a esta página. A la página de inicio de Facebook sin loguearse. Normalmente ustedes entran acá a su correo y su contraseña para entrar, ¿verdad? Eso lo conocen, eso lo hacen todos los días. Y si quisieran, o ya lo hicieron la primera vez, se registran acá. Nombre, apellido, tu correo. Bien abajo, casi escondido, como para que nadie lo haga, hay un link que dice crear una página. Hagan clic ahí. Y luego lo único que tienen que seguir son unos dos, tres pasos muy sencillos. El primero es, escogen ustedes, según lo que más se asemeja a su realidad, si son un lugar o un negocio local, si es una empresa, organización o institución, si es una marca producto, si son un personaje público, están relacionado a entretenimiento o son una causa comunidad, una organización sin fines lucro, por ejemplo. Supongamos que ustedes van a desarrollar, van a crear una página de Facebook para su marco producto, ¿verdad? Hacen clic ahí y van a seleccionar la categoría. Por ejemplo, ustedes desarrollan snacks de papas nativas, exportan ese producto, seleccionan el rubro, comía, bebidas y acá ponen el nombre. Snacks Perú, por ejemplo. Aceptan las condiciones y le dan empezar. Ya existe. Entonces le vamos a poner. Ajá. Ya existía esa empresa, esa página creada. Ahora sí. Entonces te piden entrar a Facebook. Lo pueden hacer con su propia cuenta que ya tienen o crear una nueva. Yo les recomiendo crear una nueva para su empresa. Se crean una nueva cuenta en Facebook, pero también podrían usar las que ya. Paso siguiente, ¿cuál va a ser? Le va a llegar un correo electrónico para que ustedes confirmen la creación de la página. ¿Y luego qué hacen? Comienzan a subir la foto de perfil, comienzan a postear, colocan el resumen, la información de su empresa. ¿Complicado? No. Bueno, Facebook se asegura de crear servicios muy para desarrollarlo de forma muy fácil. Bien. Sigamos entonces hablando. Bueno. Bien, entonces queda bien entendido cómo ha ido evolucionando el marketing, ¿no? Cómo era antes, cómo es ahora. Pero bueno, si no tenemos qué publicar, si no tenemos qué contenido crear, qué cosas compartir en Internet, ¿para qué vamos a estar en Internet, no? O sea, ¿qué información vamos a dar a la gente que nos va a encontrar en Internet? ¿Sí? Sí. Luego vamos a ver sobre eso, que dice que puede generar conversación simplemente lanzando preguntas en redes sociales. Sí, justamente lo vamos a ver. Bueno, somos lo que publicamos. Si ustedes no publican nada en Internet, ¿los van a encontrar? No, pues no, si no existen. Es más, ¿ustedes han buscado en Internet su nombre? ¿Han colocado? Su nombre personal. ¿Sí? ¿Qué sale? Hasta la foto sale. Encima no es foto artística. Bueno. Es más, aquellas personas que no se han buscado en Internet, de repente alguien está hablando mal de ustedes. ¿No? De repente el ex, la ex ahí está, le ha hecho un blog ahí en contra de ustedes y no lo saben. Hay que saber que están hablando. Y lo mismo a nivel profesional. ¿Saben ustedes que se está hablando de su empresa? ¿Sale algo de su empresa? ¿Lo saben? Segunda tarea para la casa. Busquen, pongan el nombre de la empresa a ver qué sale. Por ejemplo, si ponen Juan Manuel Guamancayo Pierret en Google, hagan clic en el primer link que les salga. Es mi perfil de LinkedIn. Y ahí me van a conocer un poquito más. Bien. Entonces, hay que preocuparnos en publicar cosas en Internet. Hablemos de otro elemento muy, muy importante en el marketing de contenidos. El prosumer. ¿Qué es eso? ¿Alguien alguna vez lo ha escuchado que es el prosumer? Ni idea. Es la, sí, porque ya lo leyeron. Es la evolución del consumidor. ¿El consumidor qué hace? Recibe nada más, ¿no? Recibe y según lo que recibe, compra. Bueno, gracias a Internet no somos consumidores pasivos. Ahora somos una red, somos una comunidad que interactúa. ¿Alguna vez se han dejado llevar por un comentario positivo o negativo de Internet que haya afectado su decisión de compra? Ahora, si yo les digo, el mejor ceviche del Perú está en la paradita de Chorrillos. La fuente cuesta cinco soles. ¿Qué me dicen ustedes? Le digo, vamos. Por eso está flaco, me dirán, ¿no? ¿Qué comes? Pero, si se lo dice un amigo que conoce todos los guariques o algo, y te dice, yo te llevo y vas a ver que es excelente. Y saben que es cevichero, así. Allá lo piensan y sí van, ¿no? Ese es el boca a boca o el boca a oreja que siempre hemos, lo hemos hablado. ¿En Internet esto se potencia o no? ¿Ustedes alguna vez han sido influenciados por algún comentario positivo o negativo en Internet? De repente no se han dado cuenta y sí lo han hecho. Y quizás ustedes sí han influenciado también, sin darse cuenta. Por ejemplo, a mí me encantan las pastas. Bueno, las pastas que se comen, por si acaso. Ah, me encanta la comida italiana, etcétera. Entonces, mis amigos, por ejemplo, el otro día estuve en una pizzería, no voy a decir los nombres, pero en una pizzería, y puse, bueno, dejé un comentario, le tomé una foto al plato, excelente, etcétera. Mis amigos que saben que a mí me gusta todo lo que es la comida italiana, dirán, si en algún momento a ellos les provoca, de repente se acordarán que yo en algún momento puse una recomendación. Pero no fue dirigida esa recomendación, simplemente lo puse en alguna de mis cuentas de redes sociales. ¿Ustedes alguna vez han hecho eso? ¿Han alabado un producto o han... ¿No? Todo lo contrario, pero igual influyen, en este caso negativamente. ¿La gente estará haciendo eso sobre sus productos o marcas? ¿Lo saben? No. Bueno, ese es justamente el prosumer. El boca a boca, o el boca a oreja, como lo quieran llamar, ha evolucionado, internet se ha potenciado aún más. El consumidor ahora tiene el poder. Hay casos, como por ejemplo Home Depot en Estados Unidos, en donde lo atendieron mal a un cliente y este cliente presentó su queja y no le hacían caso. Bueno, ¿el qué hizo? Creó un blog quejándose de esta marca. Y se dio cuenta que no era el único, que tenía otras personas que también tuvieron el mismo problema. Creció tanto, fue tan masivo este blog, que le tuvieron que indemnizar a esta persona y a las otras personas que se habían quejado en el blog, para solucionar el problema y cerrar el blog. Entonces, sí, realmente el consumidor tiene el poder. Lo que hablábamos, los comentarios pueden engrandecer o simplemente desaparecer marcas. ¿Se acuerdan de eso de que un cliente insatisfecho, supuestamente se pierden 10 clientes potenciales? Sí. Bueno, que se dice que en internet ya no son 10, son 100 por cada cliente insatisfecho. Bueno, entonces, ¿qué es el prosumer? Es cuando el usuario deja de ser simplemente consumidor y pasa a ser un productor de información. ¿Ustedes producen información en internet? Sí. Ustedes sin querer, sin darse cuenta, están siendo millonarios a Facebook, a Twitter, a todas las redes sociales que participan. ¿Facebook cómo genera ingresos Facebook? A través de la publicidad, ¿no? Tú le puedes pagar a Facebook como empresa para que salga tu publicidad. ¿Y esa publicidad quién se muestra? El anunciante escoge a quién se muestra. Por ejemplo, yo puedo decir, dueño de una pizzería. Ok, que mi publicidad salga en Facebook a personas, a solamente hombres de 18 a 25 años, que viven en Miraflores y dos kilómetros en la redonda, que actualmente estudian en la universidad y que también trabajan, es más, que estudian en la UPC y que trabajan, que les gusta el fútbol, que les gusta el cine, que tiene una relación y encima que tiene mascota. ¿Puedo llegar yo como anunciante a ese público? Facebook te permite segmentar de esa forma. ¿Y por qué? Porque a usted le han contado toda su vida a Facebook. ¿O no? ¿No le han dicho qué les gusta, qué no le gusta, qué tienen, qué no tienen? No dicen por ahí. Algunas cosas sí, quizás no tanto detalle, pero sí. Cuando tú pones me gusta, tal restaurante, ya elegiste a Facebook que te guste ese tipo de comida. O sea, Facebook lo sabe todo. Todo de ustedes. Y sin querer le están haciendo ganar mucha plata a Facebook. Bien, entonces sí son productores de información. ¿Alguna vez no han dejado un comentario en algún portal sobre un producto, sobre una marca? ¿Ustedes no leen los comentarios sobre una marca de otro usuario así como ustedes? Sí, usamos eso bastante, ¿no? Entonces sí producen información. Bien, entonces estamos hablando de que ahora, y ya nos hemos dado cuenta, de que cuando ustedes entran a averiguar sobre un producto o servicio, se dejan llevar por el contenido. Obviamente prestan atención quién está generando ese contenido. Si son usuarios, si es la misma empresa, si es competencia, etc. Bueno, entonces como empresa debemos construir y fundir mensajes segmentados. Pero sobre todo dar valor. Nosotros mismos, para nuestra empresa, ¿podemos crear contenido de valor? ¿Podemos? ¿Tenemos las herramientas? Sí, tenemos las herramientas. Ahora luego vamos a ver qué herramientas debemos usar. ¿Entienden bien cuando les comento acerca de que hay que entregar contenido de valor? ¿Qué es contenido de valor para ustedes? O sea, alabarte tú mismo. Eso es entregar contenido de valor. ¿Algún otro aporte? ¿Alguien más? ¿Qué entienden por contenido de valor? Es muy simple. Es simplemente entregarle lo que realmente quiere tu cliente. ¿Saben qué es lo que quiere su cliente? Ok. Pero hablemos de contenidos. No es muy difícil a través de un contenido satisfacer. Eso ya es el momento de entregarle el producto o servicio. ¿Cómo podemos saber qué es lo que quiere nuestro cliente con respecto a los contenidos? Para ofrecerle luego contenido de valor. Darle contenidos que realmente quiere él. ¿Alguien se lo ocurre? En su empresa, ustedes, ¿cómo sabrían qué es lo que...? Con encuestas. ¿No? Aplicar encuestas. Hay herramientas gratuitas en internet para aplicar encuestas. Mismo Google Docs. Si tienen una cuenta de Google, un Gmail, pueden usar la herramienta de Google Docs y crear encuestas. Hay plataformas más especializadas, algunas gratuitas hasta un cierto punto y luego pagas, pero muy económico. Como por ejemplo SurveyMonkey. Donde puedes crear encuestas y saber qué es lo que quieren tus usuarios. O de repente, quizás simplemente hablando con él, mandándole un correo a todos tus contactos. Estoy creando mi página en Facebook, voy a crear mi sitio web, voy a crear mi blog. ¿Qué contenidos necesitas tú? ¿Qué te gustaría saber acerca de mi producto? Ustedes podrán pensar de repente lo que quieren es saber el precio. O de repente quieren una ficha técnica, un video, algún manual. No lo sé. Eso será, depende de cada rubro. Entonces, tienes que comenzar a escuchar y conocer tu mercado. Otra forma de saber qué es lo que quieren es con el Facebook. Ya hablábamos de que el Facebook te da estadísticas. Puedes saber qué contenido es el que tiene mayor aceptación con respecto a otro. Bueno, en base a esa información que tiene, comienza a escribir algo relevante. Y quizás me dirán, pero yo qué puedo hablar sobre mi producto, es muy limitado, etc. Puedes hablar muchas cosas. Por ejemplo, si tienes una empresa de textiles, de ropa, ¿no podrías desarrollar un blog de moda? Lo mismo para calzado. Cuidados del cuero, si tienes una empresa de cuero. Una joyería. Puedes entregar contenido de valor, como por ejemplo tips de cuidado de cómo se limpia el oro, la plata, etc. ¿Algún otro rubro? Si ustedes producen algún producto alimenticio, los snacks, no puedes escribir acerca de lo bien que te puedo hacer o cómo manejar una dieta balanceada a partir de tu producto. Y así pueden sacarle la vuelta a cualquier rubro que manejen ustedes. Entonces, me dirán, por ejemplo, un abogado, un estudio de abogados, ¿cómo puede crear contenido de interés? Bueno, tengo unos amigos que tienen su blog dentro de su sitio web. Y comienza a escribir a partir de noticias de actualidad. Y daba consejos a sus clientes. Por ejemplo, no sé si se acuerdan hace año y medio, dos años, que vino Paolo Guerrero y chocó su carro. No sé si se acordarán. Le chocó un taxista. Fue noticia al día siguiente. El que hizo, rápido escribió un artículo, qué hacer en casos de un choque. Una guía para la persona que chocó. Si tienes seguro, haz esto. Si no, si hay algún accidentado, llama a una ambulancia, etc. Y aprovechándose la noticia. Hace poco, no sé si se acuerdan, que encontraron un cadáver descuartizado y lo encontraron por partes. ¿Se acuerdan? Una noticia muy, muy desagradable. Y que quien era supuestamente el culpable de este descuartecimiento, dijo que no, que él ya lo había cortado luego de estar muerto. Bueno, él aprovechó esa noticia y escribió justamente que sí, es cierto. Si ya está muerto, no hay ninguna pena. Se lo hizo después. Entonces, aprovecha de las cosas del momento. Y estoy seguro que ustedes pueden encontrar información que no solamente sirva para vender, sino para dar valor, para dar tips, consejos a sus clientes o potenciales clientes. Pero para esto hay que crear una estrategia efectiva de contenidos. ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Cómo voy a escribir? etc. ¿Qué herramientas usar? Yo lo que recomiendo siempre es que tengan un sitio web con su blog. Es decir, el punto inicial, debe estar centralizada toda la estrategia en su propio espacio. Bueno, para comenzar, si es que no tienen la capacidad de inversión para tener un sitio web con blog, que tampoco es mucha. Pero existen herramientas gratuitas para tener blog, como por ejemplo WordPress o Blogger. Blogger que es un producto de Google también. Ahí es donde crean los contenidos, suben el contenido de valor para ofrecer a las empresas. Y luego, ¿qué tienen que hacer? ¿Solito van a venir los usuarios a leer el contenido que ustedes han escrito? No. Bueno, tienen que usar distintas herramientas, tienen que promocionarlo a través de Internet. ¿Conocen Twitter? ¿Sí? Bueno, Twitter se usa mucho para contenido. ¿No? Hay que promocionar el contenido. Los usuarios no van a llegar solos. Hay que promocionarlos. Hay que usar las herramientas que también son gratuitas, como por ejemplo Twitter, Facebook, Google Plus, que es la red social de Google y ayuda mucho el posicionamiento web. Luego vamos a hablar de eso. A través de sus correos electrónicos también pueden mandar mensajes a solicitas de contactos, etc. Si tienen una buena base de datos de clientes, potenciales clientes, contactos, etc., usen herramientas especializadas de email marketing, como MailChimp. Luego vamos a hablar un poquito de eso. Acerca de su sitio web. ¿Por qué yo recomiendo que tengan su propio espacio y no, por ejemplo, usar alguna herramienta gratuita? Simplemente por un tema de imagen. Y porque van a tener mayor control, ustedes van a tener mayor funcionalidades que a lo que te puede dar una herramienta gratuita. ¿Qué es lo que debe tener su sitio web? Contenido ilimitado, es decir, que ustedes puedan de una forma muy fácil crear contenido ilimitado. Los que tienen sitio web, que me comentaron, no sé si tendrán instalado dentro del sitio web un administrador de contenidos. Una pequeña aplicación, un pequeño sistema en donde ustedes pueden crear contenidos. ¿Ustedes siempre tienen los mismos productos o van sacando nuevos productos en su empresa? Por lo general tratamos de innovar, tratamos de sacar nuevas cosas, ¿no? Entonces, si no tenemos un sistema en donde nosotros mismos podemos crear contenidos y subirlo a la web, ¿qué tenemos que hacer? Pagarle al diseñador y programador por cada cambio. ¿Cuánto nos cobrará cada cambio? No sé, lo más barato que será, 50 soles, según el tipo de cambio hasta 200, 300 soles por hoja, por sección, etc. Imagínense que ustedes son una empresa de ropa que cambian cuatro veces al año por la temporada, toda una colección, y cada colección son 200 productos. ¿Cuánto les cuesta la actualización de su web? ¿No sería mejor que ustedes tengan que con un par de clics puedan subir un nuevo producto a su web? Bueno, a eso me refiero cuando nuestro sitio web nos debe permitir tener contenido ilimitado y administrado por nosotros mismos. Galería de imágenes y videos. Hablábamos, quizá mucho se relaciona a marketing de contenidos con simplemente texto. No, también podemos generar contenido en base a imágenes y videos. Hay infografías, se puede producir videos, eso también subirlo. Nuestro sitio web debe tener un buscador. La idea del marketing de contenidos es desarrollar mucho contenido de interés para nuestro público objetivo. Si tenemos 500 productos y unos 200 artículos escritos en nuestro sitio web, el visitante se va a pasar uno por uno la página hasta encontrar el producto que quiere, no, hay que facilitarle la tarea, hay que tener un buscador. Debemos ofrecer, seguro les ha pasado, han encontrado un producto de interés o un contenido interesante en alguna web, y abajo les salen unos botones para compartir. Ustedes que están viendo esa página pueden compartir el contenido en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en mandar por correo electrónico, etc. Bueno, eso también incluyanlo, así obtienen publicidad gratuita. Si estamos hablando de generación de contenido, hay que generar diálogo. Es decir, yo escribo un artículo que puede ser de interés para mi público, pero también hay que dejar que ellos puedan comentar ese artículo. Y en base a la publicación inicial que nosotros hicimos como empresa, se genera una conversación en mi sitio web. Obviamente un formulario de contacto y una sección del blog. El blog debe ser parte del sitio web, no lo vean como separado. Una sección más, el blog. Así de simple. Nuevamente, ¿por qué es importante tener un sitio web? Porque le da imagen. El usuario se da cuenta cuando esta empresa tiene su propio espacio y cuando lo tiene en una herramienta gratuita. Es un tema de imagen. Es lo mismo como cuando pasa, ustedes entregan su tarjeta personal y sale, ¿no? JuanPerez.hotmail.com Mejor sería JuanPerez.miEmpresa.com Y no es muy caro. Eso se le llama el dominio. Tienen que comprar primero su dominio. Su dominio es su nombre en internet. En el caso de nosotros manejamos tácticaweb.com Puedes ver suempresa.com, etc. Vean, también puede ser .com.p ¿Cuánto vale el dominio? No es muy caro. Son pagos anuales. Si quieres el .com, está entre 15 y 20 dólares. No debe ser más. ¿Les parece caro para su empresa gastar 15 o 20 dólares anuales? Y a partir de eso tener correos con el nombre de su empresa? No. A este dominio hay que asociar el hosting. ¿Qué es el hosting? Es su espacio en internet. Un servidor conectado a internet donde ellos van a alojar todos los mensajes que reciban o envíen y los archivos de su sitio web. ¿Cuánto vale un hosting para comenzar? Suficiente, no debe pasar de 60 dólares anuales. ¿Les parece caro para el beneficio que les puede dar a su empresa? No, ¿no? Está sumando a lo mucho 80 dólares al año. Inviertan. Simplemente tener un correo corporativo con su nombre arroba tuempresa.com ya genera imagen. Ya genera imagen. Bueno, en el caso de que aún no puedan invertir, no tienen la capacidad de inversión para desarrollar un sitio web, simplemente usen herramientas gratuitas como les dije, Blogger o WordPress para que tengan su espacio. Bien, entonces hablamos de que toda nuestra estrategia de marketing de contenido se va a basar en nuestro propio lugar. El término correcto es sitio web, Website. Una página es una sección más, nada más. Mi sitio web lo más probable es que tenga varias páginas, varias secciones. Entonces, el sitio web, en este caso si lo manejas tipo blog, te va a permitir tener páginas, como les dije, los contenidos estáticos, y el otro tipo de contenidos se le llama posts, los posts de un blog, los artículos, el contenido dinámico. Entonces, si puedes tener esas dos cosas y cualquier herramienta de blog te lo permite. Bien, como les decía, hay que descentralizar toda nuestra estrategia en nuestro propio espacio. Así sea nuestro propio sitio web o un blog a través de Blogger o WordPress o una de las tantas herramientas que hay. Bien, pero hay que definirnos bien, hay que crear una pequeña estrategia para eso. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quieren lograr al tener o al aplicar una estrategia de marketing de contenidos? Vender, muy bien. ¿Alguna otra? Estrategias válidas, imagen, branding, lo que se llama, que te conozca posicionamiento, visibilidad, ¿qué más? Fidelización podría ser si genero contenido exclusivo para aquellos que ya son mis clientes. Entonces, una estrategia puede ser, perdón, un objetivo, tranquilamente alguien me puede decir, aumentar 30% mis ventas. Objetivo clarísimo. Bueno, entonces, bien. Según, ¿cómo? Información, ¿no? Ok, entonces, cuando nosotros ya tenemos un objetivo definido bien, hay que, el segundo paso es conocer nuestra audiencia. ¿Se acuerdan que les hablaba, hay que saber qué es lo que quieren? Bueno, ese es el segundo punto al momento de definir nuestra estrategia. ¿Qué es lo que quiere mi audiencia? ¿Qué es lo que quiere mi público objetivo? Y por lo tanto, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Para qué entra a mi blog? ¿Para qué entra a mi sitio web? ¿Para comprar? Puede ser, puede ser que no. De repente, entra para consultar un manual de cómo usar tu producto. O para conocer los precios. De repente, entra para saber qué otras cosas nuevas estás saliendo para complementar lo que ya te compré en algún momento. Bueno, hay que analizar para qué entra. ¿Cómo podemos saber cuáles son sus motivaciones? Con encuestas, ¿no? Lo habíamos conversado. O preguntándole directamente. Bueno, el siguiente paso, el número cuatro es, hay que pensar entonces en qué se les puede ayudar. Ya sabemos sus motivaciones. Entonces, ¿cómo mi blog, cómo mi sitio web los puede ayudar para satisfacer estas motivaciones que ellos tienen? Aquellas necesidades. ¿Para qué están entrando a mi sitio web? Para conocer los precios. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Mi público objetivo entra a mi sitio web porque necesitan un manual de cómo usar mi producto. Ok, ¿qué debo poner en mi sitio web? Un manual. Entonces, muy bien. Pero hay que estar muy atentos. Hay que leer sus comentarios. Hay que preguntarles siempre qué es lo que quieren, qué están haciendo, etc. Pero hay que informarles sin aburrirles. No siempre hay que decir, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto. No, eso no es estrategia de marketing. Eso es una estrategia de venta nada más. Y no muy adecuada. Hay que tratar de generar contenido que sea de interés sin aburrirlos. Eso es muy importante. Y finalmente, ya para cumplir el objetivo de toda empresa es, ¿qué contenido puedo crear yo que les ayude en su decisión de compra? Mira, de repente una opción para que puedan comparar productos. Un comparativo, ¿no? Mira, este producto tenía antes, ahora tengo este producto. Fíjate cuál de los dos te sirve más a ti. Por ejemplo. Los que les comentaba, hay que crear contenido de valor nuevamente. Hay que darle lo que nuestros usuarios quieren. Y hay que generar relaciones en base del diálogo. Justamente lo que me hablabas, ¿no? Ok, sí, él está interactuando un poco con mi sitio web, con mis redes sociales, etc. Pero, ¿cómo genero diálogo? Ahí está, atrévete. Y deja siempre preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿y qué te gustó tal artículo? ¿Qué comentas tal artículo? ¿Te gustó mi producto? Generen muchas preguntas. Traten de generar conversación a partir del contenido que vayan a crear. Bueno, entonces, como les comentaba, ya definimos una estrategia del blog o de nuestro sitio web. Y solito se va a hacer popular y vamos a tener un millón de visitas al mes. No, no. Eso no va a pasar. No hay que ser optimistas en este caso. Hay que ser realistas. Bien, hay algunas formas de cómo promocionar, cómo hacer conocido nuestro sitio web, nuestro blog en este caso. Primero hay que posicionarlo en los buscadores, en Google. Ustedes cuando buscan algo en Google, pasan, les sale 10 resultados primero. Si no encuentran ahí, ¿pasan a la segunda página resultados? ¿Sí? ¿A veces? ¿No? Por lo general, por lo general lo que hacemos es, no pasamos a la segunda página resultados. Lo que hacemos, ¿qué es? Cambiamos la frase búsqueda, ¿no? Eso es lo que normalmente hacemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien nos busca, por ejemplo, artesanías de Ayacucho, yo ofrezco esas cosas. Si no salgo en los 10 primeros resultados, no me van a encontrar. O sea, no existo. Tengo que aparecer en los 10 primeros resultados. Bueno, es todo un tema, se puede dar una capacitación tranquilamente 30 horas sobre posicionamiento web. Se lo voy a resumir en 30 segundos. Primero lo que hay que hacer es, definir cómo me van a buscar a mí, a mis productos y o servicios, con qué frases me pueden buscar. Eso es lo primero que hay que definir. Y por cada uno de mis productos, servicios y por cada uno de mis contenidos que vaya a crear en mi sitio web, vamos a usar esas frases y las vamos a incluir dentro del contenido. Así de resumido es el tema. Por ejemplo, si yo vendo casacas de cuero, entonces, ¿cómo me van a buscar? Casacas de cuero, en Perú. En mi sitio web, si yo voy a hablar un artículo sobre el cuidado de casacas de cuero, entonces, debo incluir esas frases varias veces dentro de mi contenido. Pero tampoco no abusen, si no Google los penaliza. Si su contenido tiene 100 palabras, la repetición de esa frase de búsqueda dentro del contenido no debe superar el 7% y no debe ser menor del 3%. Es decir, si mi contenido a crear sobre el cuidado de cueros en casacas, la palabra, la frase de búsqueda la debo repetir entre 3 y 7 veces. No abusar, sino Google te penaliza. Y como te penaliza, te manda los últimos lugares de resultados. ¿Y qué pasa si lo pongo menos? Bueno, Google no lo va a considerar relevante y por lo tanto no te va a posicionar. Bien, segundo punto. Hablamos de que debemos aparecer en los resultados de búsqueda. El segundo punto es a partir de los contenidos que creamos, ¿qué hay que hacer en las redes sociales? Compartirlo. La idea es, comparte el contenido en las redes sociales para llevarlos a tu sitio web o a tu blog. Eso es lo que hay que hacer. Hay que generar conversaciones en las redes sociales, hay que generar conversaciones también en el blog. Y participar activamente. Me ha pasado alguna vez en cuando he dejado un comentario o una pregunta en una cuenta de Facebook de una empresa y me respondieron recién a la semana. ¿Qué creen que hice yo? ¿Los esperé para tomar mi decisión de compra una semana? No, ¿no? No, o sea, ya me fui a la competencia y ya compré. Entonces, hay que estar activamente. Si vamos a realmente apostar por desarrollar una estrategia de contenidos, bueno, hay que preocuparnos por estar activamente en las distintas plataformas que vayamos a usar. Y no solamente es Facebook, es Twitter, es LinkedIn, etc. Y muy importante, usen también las redes sociales como canal de atención al cliente. Hablamos, ¿cuánto tiempo pasan ustedes en las redes sociales al día? Mínimo un par de horas. Bueno, ¿no les gustaría a ustedes que les puedan, más bien, si tienen una queja o algo, lo puedan solucionar a través del Facebook o del Twitter? Sería más práctico, ¿no? Bueno, apuesten ustedes por eso, por dar atención al cliente desde las redes sociales. Y lo que hay que hacer es construir lazos fuertes. Hay que tratar de conseguir esos clientes, esos seguidores en nuestras redes sociales que siempre participan con nosotros, que siempre le ponen me gusta, que siempre comentan, que siempre comparten. Hay un caso en Honduras, muy interesante, una empresa Doña Dona, que fabricaba donas primero a nivel, una empresa familiar, chiquito, y luego ya ha tenido una red de tiendas. Ellos tenían su cuenta de Facebook, empezaron como todos, desde muy abajo, con 50 seguidores, etc. comenzó a crecer y llegó a tener lo que se llaman los seguidores, los usuarios influenciadores. ¿Qué pasó? En la página de Facebook de Doña Dona, un usuario colocó, son las peores donas en el país, son las más horribles y puso horribles sin H. Antes de que la empresa conteste esta queja, un usuario contestó. Primero aprende a escribir y luego quejate. Qué interesante sería que nosotros tengamos quien nos defienda en las redes sociales. Pero bueno, para eso hay que hacer un trabajo constante, identificar quiénes son aquellos seguidores que siempre están cerca de la empresa y quizás premiarlos a ellos. Si se les puede dar una oferta o algo, generar conversaciones con ellos, que se sientan parte de la empresa. Eso es generar una comunidad. ¿Ustedes se sienten parte de alguna empresa? ¿Ustedes siguen una empresa? ¿Aman a una marca? ¿Alguno de ustedes? Yo siempre pongo dos ejemplos aquí. Primero la de las motos Harley Davidson. No sé si se han dado cuenta que los que tienen una moto de esta marca salen juntos, todos tienen la misma casaca, sale un nuevo producto, lo compran, etc. Genera una comunidad. Otro ejemplo es Apple, la marca de los iPad, de los iPhone y todo eso. No sé si han escuchado, cuando sale un nuevo producto, las colas que hay para comprar el producto. Tengo amigos que aman esta marca y primero se compraron las Mac. Después se compraron, ¿cómo se llaman las iBooks? ¿Pueden ser? No, yo no soy muy... Luego salieron los iPods, luego el iPhone, luego el iPad, luego el iPhone 4, luego el iPad 2, luego el iPhone... Conozco que venden su iPhone 4 para comprarse el 4S. Luego vendieron el 4S y se compraron el 5. ¿No sería interesante nosotros tener este tipo de clientes? Cada cosa que sacamos nos están comprando. Bueno, hay que construir lazos fuertes, hay que construir una comunidad y de verdad las redes sociales son una herramienta tremenda para poder generar una comunidad. Bueno, ya casi terminando, hablemos de email marketing. ¿Qué entienden por email marketing? ¿Mandar spam? ¿Mandar publicidad? ¿Ir a Wilson comprar un DVD con 10 millones de correos electrónicos? Filtrados todavía, ¿no? Te dicen, ¿de cuál quieres? ¿De qué base de datos? ¿De Saga, de Ripley, de Metro? Tú escoges todavía qué... ¿Y cuánto te vale? ¿10 soles, 15 soles creo que está, no? ¿Eso es email marketing? ¿Qué opinan ustedes? No, eso es hacer spam. Y cuidado que el spam está penado en Perú. Te puede caer una multa si haces spam. ¿Sí? Así, señor, no hacer spam. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que generar nuestra propia base de datos. Es más, ¿ustedes reciben publicidad? ¿Sí? ¿Cuántos al día? ¿Cuántos correos publicitarios? ¿Cuántos spam reciben al día? De repente ni se dan cuenta, porque de frente va la carpeta de correos no deseados, ¿no? ¿Revisan su carpeta de correos no deseados? Muy rara vez, ¿no? Por lo general, por lo general no lo hacemos. Y si lo hacemos, muy de vez en cuando. Bien. Imagínense si ustedes hacen eso. Lo mismo. ¿Sus correos a dónde van a llegar? A la bandeja de no deseados. Nadie va a ver su correo y se van generando una mala imagen. Y tengan cuidado, porque si hacen esta mala práctica, luego sus correos ni siquiera le va a llegar a sus clientes. ¿Por qué? Porque Hotmail, Gmail, todo ellos ya saben que son spam. Entonces los van a comenzar a bloquear. Así que tengan cuidado en eso. La forma correcta es generar nuestra propia base de datos. Es decir, sus clientes que ya tienen, sus contactos, sus proveedores, sus amigos, todos pónganlo en un Excel. Nombre, apellido, correo. Para comenzar. ¿Ya tienen contactos ustedes? Me imagino que sí para sus empresas. ¿Cuántos tendrán? ¿100? ¿200? Bien. Entonces, luego deberíamos segmentarlo. Porque toda su base de datos quiere lo mismo. ¿Quieren que les mande información igual? Los 100 que tienen en su base de datos, ¿quieren lo mismo? No. Entonces hay que comenzar a segmentar en nuestra base de datos según las preferencias de cada uno. Acá, este grupo de clientes, de contactos, hay que entregarle contenido de valor. Hay que entregarle un boletín, esos newsletters, que seguro reciben también de alguna empresa, y llevarlos al sitio web. Es decir, el título del contenido, de la información que le estás mandando por correo electrónico, un pequeño resumen con link hacia su sitio web. Entonces, ahí le estamos entregando contenido de valor y lo estamos llevando al sitio web. Hay que entregar contenido personalizado y usar herramientas personalizadas, como por ejemplo, MailChimp, iContact, etc. Les voy a enseñar cuál es para que lo puedan apuntar y revisarlo. ¿Te pide tener dominio? Sí, no, no. Ahora, ¿cuánto les cuesta un dominio anual? ¿Dominio y hosting? 80 dólares. 80 dólares a lo mucho. Este es MailChimp. Bueno, la otra vez estuve acá conversando sobre email marketing, toda una hora, así que no va a dar tiempo para profundizar sobre el tema. Pero usen esta herramienta, es gratuita. Es gratuita hasta, les permite subir hasta 2.000 contactos, 2.000 correos electrónicos. Creo que para comenzar más que suficiente, ¿no? Más que suficiente. A esos 2.000 contactos, esa base de datos de 2.000 contactos, les puedes enviar hasta 6 veces. O sea, puedes entregar 12.000 mensajes al mes. Bueno, fuera de eso ya tiene más costo. Pero creo que para ustedes, para comenzar, más que suficiente. ¿Qué les permite MailChimp? Y qué es lo que deberían hacer con esta herramienta. Esta es la que yo sugiero. Es muy, muy buena. Pero hay decenas más, también buenas. Además, aparte de que es gratuita, les permite justamente personalizar, segmentar sus mensajes. Les permite, tiene una herramienta dentro de la misma aplicación, que ustedes pueden diseñar los correos electrónicos. Pueden diseñar los correos electrónicos. Así como están viendo ahorita en el video, así van diseñando los correos. Le ponen el logotipo, la foto, el título, etc. Luego, esta empresa va a enviar por ustedes los mensajes a su base de datos. Entonces, sus clientes van a recibir el correo mandado por MailChimp a nombre de ustedes. La idea es que, nuevamente, en estos mensajes que ustedes diseñen, estén los links hacia su blog en donde ellos ya pueden ver mayor información. Finalmente, MailChimp, o una de estas tantas herramientas de email marketing, les da estadísticas. Cuántas personas abrieron el correo, cuántas personas se dieron de baja a la base de datos, cuántas personas hicieron clic y en qué contenido. Todo lo que hagamos hay que medirlo. Regístrense en Google Analytics, un servicio gratuito de Google. Se registran, obtienen un código, con ese código lo insertan en cada una de las páginas de su sitio web o de su blog y van a tener estadísticas. Lo que no se mide, no se puede gestionar. Si yo les digo, tengo mil visitas al día, ¿es bueno o es malo? Mil visitas al día, ¿es bueno o es malo? Si soy el director de medios digitales de PromPerú, ¿es bueno o es malo mil visitas al día? Hay que ponerse objetivos, entonces, según nuestras realidades. Hay que saber cuántas visitas tenemos. Y no solamente en nuestro sitio web, en nuestro blog, también en las redes sociales. Hablamos solamente de Facebook, pero hay que usar otras herramientas también, como Google+, Twitter, LinkedIn, Foursquare, etc. Acuérdense que en Facebook también le dan estadísticas. Hay que analizarla, pero no solamente es ver la data que está ahí, hay que analizarla bien, hay que transformar esa data en información. ¿Para qué? Para hacer cambios. Con esto podemos saber, dentro de los contenidos que creo en mi blog, cuál es el que mayor impacto tiene, cuál fue el más visitado. Eso es lo que quieren mis usuarios, comienzo a escribir más sobre ese tema. Google Analytics permite medir usuarios. ¿De dónde vienen? Si vienen de Perú, de Estados Unidos, de Japón, de Indonesia, etc. ¿Qué explorador usa? Si usa Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, qué versión, etc. Si vienen de móviles, las visitas, o vienen de una PC, de una laptop. Ese por un lado, los usuarios. Luego viene, bueno, también la cantidad de usuarios, cuántos nos visitan, etc. Las fuentes de tráfico. Es decir, ¿cómo llegan a mi sitio web? Digitando directamente mi blog, mi sitio web, o también puede ser que vienen de Facebook. Entonces, si yo me mato compartiendo todos los contenidos en Facebook, etc. Pero mis estadísticas dicen que nadie viene de Facebook. Ah, bueno. O dos cosas. O estás haciendo mal la estrategia, o segundo, de repente tus usuarios no están en Facebook y tú pensabas que sí. De repente hay otra red social o otra forma de llevarlos. A eso se refiere la fuente de tráfico. O también están viniendo a través del buscador de Google. Que verás a la mayoría. La mayoría llega a través de Google a los sitios web. Y finalmente puedes medir los contenidos. ¿Cuál es la sección más visitada, menos visitada? La ruta frecuente. La página de inicio se va al producto A. Del producto A se va al producto C y de ahí al formulario de contacto y de ahí se van. Ok, entonces estoy haciendo algo mal en el formulario de contacto porque todo el mundo se va de mi sitio web ahí. Todo eso lo pueden medir. Saquen información, analícenlo. Lo que no se mide, no se gestiona. Si ustedes no consultan las estadísticas, nunca sabrán si su sitio web es bueno o malo, si está bien o si está malo. Bueno, en conclusión. Marketing de contenidos es... ¿Qué es? ¿Cómo podemos resumir lo que es marketing de contenidos? Pongámoslo así, bien fácil. Es una serie de actividades para generar y entregar contenido de valor a nuestros clientes o potenciales clientes. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Justamente, generar contenido. Contenido de interés, de valor a nuestros usuarios y compartirlos. Compartirlos, promocionarlos de distintas vías como lo hemos visto. Para cumplir los objetivos justamente en nuestra estrategia. Ese es en resumen. Bueno, ese es mi nombre. Me pueden buscar en Google. El primer link, hacen clic ahí. Es mi perfil profesional. Les invito también a visitar el sitio web de la empresa. Tácticaweb.com Donde tengo un blog y trato de entregar contenido de valor para mis clientes, potenciales clientes. Y si hay muchos más temas sobre marketing de contenidos, sobre redes sociales, posicionamiento web, sobre diseño web, etc. Así que los invito, ahí pueden encontrar más información sobre todo este tema de marketing digital. A ver, existen muchas... Alibaba finalmente es un e-marketplace, un mercado virtual, llamémoslo así. Hay muchos. El mismo Alibaba, ahí tiene su versión mejorada que se llama AliExpress. Pero que está más relacionada al B2C, es decir, al negocio, al consumidor final. Alibaba es una plataforma B2B. Es una plataforma para hacer negocios entre empresas. Otras herramientas importantes para, bueno, ustedes exportadores, Ebay. ¿Han usado Ebay ya? Prueben Ebay. Conozco varios amigos exportadores que usan Ebay. Mismo Mercado Libre, si es que van a usar a nivel local o a nivel regional. Porque Mercado Libre también está en los principales países de la región. El Perú Marketplace, también de PromPerú. Muy interesante. Sí, hay muchas plataformas también chinas, tanto como para compra como para venta de productos. Pandawill, Deal Extreme. Bueno, y varias. Y la otra pregunta era acerca del hosting. Bueno, hay muchas empresas y van cambiando cuáles son las mejores año a año. ¿Sabes lo que yo hago? Yo pongo Top 5 o Top 10 Hosting. Eso es lo que yo hago. Busco. Busco. Mira, acá hay una página en donde me dice cuáles son las 5 mejores empresas. Y va cambiando todos los años. Eso es lo que hago. Trato de encontrar contenido de valor en internet. Y trato de buscar el contenido creado por los prosumers. Trato de ver qué recomendaciones hay de otros usuarios con respecto a los hostings. Eso es para no darle un nombre en particular. Mira, acá hay otro. El Top 10 Web Hosting del 2013. ¿Qué pasa si ponen en internet el nombre de su empresa? ¿Saben qué está saliendo? ¿Saben o no saben? ¿Creen sinceramente que tienen muchas referencias positivas acerca de su empresa en internet? Quizás sí. Pero es muy importante que ustedes mismos se vendan. Vendan su empresa en internet. En temas de negocios es así. Si uno no se vende, nadie lo va a hacer por uno. Y es algo que yo siempre recomiendo. Bueno, yo también doy talleres acá en Promperú. Doy talleres también en provincias por Promperú, capacitaciones. Soy docente en la UPC. También en algunas escuelas de posgrado sobre temas de marketing digital. Y lo que yo trato de inculcar a mis alumnos siempre es el tema de networking. De generar redes de contactos. Es muy importante. Y he visto, felizmente he sido testigo gracias a ese impulso que le doy al tema de compartir contactos. Es que han salido negocios dentro de las aulas en donde yo he estado. Una persona conoció, se complementaban justamente los servicios y crearon nuevos negocios. De repente no saben. El que está al costado suyo era el proveedor o el comercializador que necesitaban para su empresa. Mírenlo, está al costado. De verdad. Aprovechen estos espacios para conocerse. ¿Todos han venido con sus tarjetas personales? Yo lo que suelo hacer es, cuando doy charlas masivas, suelo venir con un premio. Hoy no lo hice. En otras dinámicas lo hago. Vengo con un premio. Y el que consiguió más tarjetas de otras personas, tarjetas de presentación, se lleva ese premio. Es así. Hay que generar contactos y hay que vender. Mira, yo me dedico a esto, si necesitas en un momento, perfecto. Aprovechen los espacios como estos, como PromPerú. Espero que si no han traído tarjetas ahora, la próxima que vengan, hagan eso. Hagan networking. Siempre hay breaks después de cada presentación. Hay café, hay galletas, hay pizza, hay pollo a la brasa. Entonces, aprovechen esos momentos para compartir, para que se conozcan entre ustedes. Es muy importante en los negocios hacer contactos. Es para manejar proyectos online. Cada uno de sus trabajadores o de los miembros del proyecto que vayan a desarrollar, se registran. Es gratuito, puedes manejar un proyecto hasta 5 personas. Hasta ahí es gratuito. En donde ahí pueden compartir documentos, pueden dejar, puedes crear una tarea. Por ejemplo, hoy vamos a hacer un estudio de mercado, un análisis de mercado para tal producto. Y las 5 personas pueden escribir sobre esa tarea. Entonces, se va creando como un hilo de conversación sobre un tema específico, como un foro. Puedes subir contenido, lo puedes también sincronizar con otras herramientas de almacenamiento, como el Dropbox, etc. Esto le permite llevar proyectos en línea. ¿Te creas una cuenta? Acá, sign up. ¿Así como te creas esta cuenta en Facebook alguna vez? Lo mismo, así de fácil. Así es. Sí. Sí, exacto. Eso es. Y definitivamente, los que no tienen cuenta, háganlo urgente, porque si piensan exportar, por lo general las empresas en el extranjero se comunican a través de Skype. No sé si ya la conocen o por lo menos ya la habían escuchado. Prueben con Teambox para manejar proyectos a distancia. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Eso es todo. Bueno, muchas gracias.